Reflexionando la palabra de Dios con el misionero redentorista Padre José Rachet Herrera Desde Guayama, Puerto Rico para el mundo entero Si no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Les habla el Padre José Jorge Rachet Herrera, misionero redentorista Publicamos nuestra reflexión por la gracia de Dios Cada domingo, con esperanza de llevar a todos el mensaje de nuestro Santísimo Redentor Como siempre, estamos tan agradecidos a ustedes por su gentileza En permitirnos llegar a la santidad de sus hogares Para que reflexionemos juntos en la palabra de Dios Este XXII Domingo del Tiempo Ordinario, del siglo B En que hablaremos un poquito del Evangelio del día de hoy Tomado del Evangelio según San Marcos Capítulo 7 Versículos 1 al 8 14 al 15 Y 21 al 23 En este momento vamos a invocar al Espíritu Santo Sobre este servidor Y sobre todos los oyentes De esta reflexión Invoquemos al Señor Antes de leer su palabra Jesús Maestro Jesús Maestro ¿Qué has dicho? ¿Dónde están dos o tres reunidos en mi nombre? Allí estoy yo con ellos Quédate con este servidor Y con los que nos escuchan por las redes sociales Que estamos reunidos en este día Para meditar y comulgar con tu palabra Tú eres el Maestro y la verdad Ilumínanos Para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras Tú eres la guía y el camino Haz que seamos dóciles en tu seguimiento Tú eres la vida Haz que nuestros corazones sean la buena tierra Donde la semilla de tu palabra Donde la semilla de tu palabra Produzca frutos abundantes De santidad y apostolado Jesús Maestro Camino Verdad y vida Ten piedad de nosotros Envía tu Espíritu Santo Sobre este servidor tuyo Y sobre todos los que nos escuchan Para cumplir siempre Tu voluntad en nuestras vidas Amén Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Se acercaron a Jesús los fariseos Y algunos escribas Venidos de Jerusalén Viendo que algunos de los discípulos de Jesús Comían con las manos impuras Es decir Sin haberse las lavado Los fariseos y los escribas Le preguntaron ¿Por qué tus discípulos comen con manos impuras Y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos En general no comen sin lavarse Antes las manos hasta el codo Siguiendo la tradición de sus mayores Al volver del mercado No comen sin hacer primero las alusiones Y observan muchas otras cosas Y observan muchas otras cosas por tradición Como purificar los vasos, las jarras y las ollas Jesús les contestó ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes hipócritas? Cuando escribió Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Es inútil el culto que me rinden Porque enseñan doctrinas Que no son sino preceptos humanos Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios Para aferrarse a las tradiciones de los hombres Después Jesús llamó a la gente y les dijo Escúchenme todos y atiéndanme Nada que entre de afuera puede manchar al hombre Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro Porque del corazón del hombre Salen las intenciones malas Las fornicaciones, los robos, los homicidios Los adulterios, las codicias, las injusticias Los fraudes, el desenfreno, las envidias La difamación, el orgullo, la frivolidad Todas estas maldades salen de dentro Y manchan al hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Cuando Jesús vino al mundo Los escribas y los fariseos Eran los líderes religiosos de los judíos Los escribas eran los expertos en la ley de Moisés Y sus pormenores Y entre ellos, los fariseos eran los más importantes Los fariseos se jactaban De cumplir con esos mandatos al pie de la letra Una observancia estricta y rigurosa De la ley y las tradiciones humanas Ellos no tenían tiempo para juntarse Con las personas que no cumplieran con esos mandatos Y por eso se mantenían aparte Y se consideraban superiores a los demás Se consideraban autosuficientes Les movía el orgullo Se oponían a Jesús Principalmente por la misericordia La bondad de Jesús Y su comprensión con los pecadores Jesús no aprobaba el pecado Pero comprendía al pecador Nunca lo condenó Siempre lo trató con ternura y respeto La religión verdadera es, ante todo Una vida de amor expresada en obras Tenemos que buscar que la palabra penetre en inteligencia De ahí llivaje al corazón Y a través del corazón Que salga convertida en obras Para que se dé este proceso La persona tiene que aceptar la palabra de Dios Y practicarla sin mutilarla Sin cambiarla Sin destruirla Tantas veces Nosotros decidimos Qué enseñanza vamos a aceptar Y cuál no La que no nos gusta No tiene cabida en nosotros La ignoramos La ignoramos O la rechazamos Esta aceptación de la palabra Significa darle un sí A la doctrina de Cristo Y entonces permitir que esa doctrina Se siga desarrollando en nuestro corazón Para que llegue a dar fruto en buenas obras A veces Cuando pensamos en esto Llegamos a la conclusión que es imposible cumplir con esto Pero el hecho es que Dios No exige lo que está por encima de nuestras fuerzas Si contamos con su ayuda Si Dios nos escoge para un compromiso Es porque está dispuesto a ayudarnos Y nosotros podemos ser fieles con la ayuda de Dios Pero tenemos que estar en comunicación con Dios Y no pensar que somos autosuficientes Y no necesitamos de su ayuda y fortaleza Dios exige de nosotros el poner en práctica sus enseñanzas Aprender y practicar es la base de nuestra disposición religiosa Aprender y aceptar las enseñanzas de Cristo Y a la vez no practicarlas No tiene ningún sentido Podemos decir que la vida moral del ser humano Es como un paréntesis Que comienza con el primer acto del cual yo soy responsable Y termina con el último acto del cual yo soy responsable No importa que sea un paréntesis largo o corto Lo importante es Si el ser humano ha metido en ese paréntesis Oro, barro o si está vacío Lo que nosotros tenemos que buscar es Llenar nuestra vida con obras que sean de oro Obras que nos lleven a acumular un tesoro en el cielo La doctrina de Cristo es muy sencilla Pero a la vez tenemos que admitir Que no siempre es fácil a la hora de ponerla en práctica Porque es exigente Tantas veces la doctrina de Cristo Nos exige un morir a nosotros mismos Para que Cristo viva en nosotros Y esto es tan difícil Porque nuestra tendencia es otra El yo querer ser el centro del universo Es cierto que uno puede Bajo su responsabilidad Aceptar o rechazar el evangelio Pero lo que se haga Se debe hacer por completo Eso lo escuchamos en Apocalipsis Capítulo 3 Versículos 15 a 16 No eres ni frío ni caliente Pero como eres tibio Ni frío ni caliente Voy a vomitarte Voy a vomitarte de mi boca Estas son palabras muy fuertes El ser ni fu ni fa No es digno de la persona cristiana Las personas tibias conocen a Dios Pero no lo involucran en sus vidas Hacen todo con su propia fuerza Los tibios sufren porque saben Lo que tienen que hacer Y no lo que tienen que hacer Pero no lo hacen Pues tienen su propia agenda La tibieza es principalmente Una actitud de la voluntad Una decisión consciente Un estado admitido a sabiendas Es un rechazo deliberado De seguir hasta el fin La voluntad de Jesús Es también cierto Que tendremos que rendir cuentas De nuestra decisión Es muy fácil y cómodo Arrancar unas páginas del Evangelio Porque nos molestan Porque nos retan Y quedarse con el resto Del Evangelio porque nos gusta Eso es traicionar la verdad La peor falsedad Es la verdad a medias Suavizar el Evangelio quiere decir Quitarle su valor Eso es prostituirlo Es como echarle agua a la leche O a la gasolina Queremos suavizar el Evangelio Y en el proceso Le quitamos fuerza Nos hable el Señor Una y otra vez De amar al prójimo Y nosotros lo aceptamos Como cierto Pero entonces Somos los expertos En hablar de otras personas A sus espaldas O por las redes sociales No le decimos Directamente a la persona Lo que consideramos Que debe saber Pero si lo hacemos Con otros Al punto de Arrinarle su reputación Un favor Que no nos gusta Que nos devuelvan Hablamos de la justicia Pero tantas veces Somos injustos Con los que nos rodean Ya sea Nuestras propias familias Nuestros empleados Nuestros compañeros O nuestros jefes Decimos que aceptamos Los mandamientos Pero cuando nos exigen Fidelidad en el matrimonio O un odiasco Puro y casto No lo llevamos a cabo Decimos que sabemos Que el cuerpo es templo De la Santísima Trinidad Y lo es Pero no nos importa Abusar de él Con el alcohol Las drogas El cigarrillo La comida De seguro Que nos hace Tanta falta Ser consecuentes Con lo que decimos Que creemos Lo contrario No es digno De un cristiano Una y otra vez El Evangelio Nos enseña La importancia De un corazón Recto Y sincero Y condena Las apariencias El Evangelio Condena El hacer las cosas Para lucir bien O para que me vean Y esa era la conducta De los fariseos Como grupo Esto no quiere decir Que no le pongamos Atención a lo externo Lo que sí se pide Es que lo externo Sea un reflejo De lo que creemos Y que no tengamos Miedo De expresar Lo que creemos Con nuestras acciones No podemos Honrar a Dios Con los labios Y a la vez Tener el corazón Lejos de él No es un Yo me entiendo Directamente con Dios Como una excusa Cómoda E irresponsable Para no comprometernos Con la comunidad Y ayudar Según mis limitaciones Y talentos Nosotros tenemos Una obligación De llevar a la práctica Nuestras creencias Yo les invito A todos Nuestros oyentes En este día Que tomemos Unos momentos En silencio Y damos A nuestra madre De perpetuo socorro Y a San José Que nos consigan De Jesús La gracia que necesitamos Para ser consecuentes En nuestras acciones Con lo que decimos Que creemos Estamos comenzando Un nuevo mes Precisamente hoy Primero de septiembre Deseo saludar Y felicitar A todas las personas Que especialmente este mes Cumplirán un año más de vida Que sea un año Nuevo De bendiciones Muy especiales Para ustedes Y los suyos Para la bendición final Después de la primera Invocación Tomada de la carta A los filipenses Capítulo 4 Por favor Contesten Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos pensar Custodia sus corazones Y sus pensamientos En el conocimiento Y en el amor de Dios Y de su Hijo Nuestro Señor Jesucristo Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Que tengan todos Una muy linda semana Si esta reflexión De la palabra de Dios Te fue de bendición Y ayuda Te invito A que nos regales Un me gusta Si no lo has hecho Te invito A suscribirte A nuestro canal En youtube Punto com Regálanos Un me gusta Y comparte el video Con tus amigos Y familiares Así ponemos Nuestro granito De arena Para cumplir Con el mandato Del Señor Que escuchamos En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 28 Versículos 19 al 20 Vayan Y hagan discípulos De todos los pueblos Enseñenles A cumplir todo Lo que yo les he mandado Somos iglesia misionera Que acompaña en libertad Compartiendo alegría En el Evangelio Nos anima la esperanza Que se vicio La oración Un envío Que hace arreglar el corazón Que tus ojos Nos inscribe A evangelizar Para que los jóvenes Puedan cantar Mira cómo se llaman Mira cómo se llaman Mira cómo se llaman Mira cómo caminan América Con la fuerza del Espíritu América Testigos de Cristo En el Evangelio Se afirme nuestro paso Porque el amor es nuestro andar Que marchemos con María En comunidad Contallados con su fuego Hoy queremos encender La promesa del mañana El despertar de la fe En nuestra canción Evoque justicia y paz Más allá de las noteras Tu pueblo En los tiempos Presente está Mira cómo se llaman Mira cómo caminan América Con la fuerza del Espíritu América Testigos de Cristo Vivo